Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, que me quede sin luz, sin vida y sin consuelo Sola, deseará y sin lleno Sola, con una estrella que caiga en el cielo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, me quede sin luz, sin vida y sin consuelo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, con una estrella que caiga en el cielo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Sola, en el invierno azul, la mañana te rompió el velo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.